No voy a decir nada malo de Marco porque no tengo nada malo que decir, no para nada, él era mi novio. Por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió. Marisela tuvo una pequeña conferencia de prensa, preparando su próximo show en el Auditorio Nacional. Frente a diferentes medios de comunicación, la cantante reveló cómo fue haber tenido una relación con Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki. Y es que esa relación inició cuando ella aún era menor de edad, pero después ellos regresaron, cuando eran un poquito más grandes. Marisela recordó cómo fue haber tenido esa relación con el Buki cuando solo tenía 14 años de edad, el cantante tenía 20. Y es que ante la insistencia de la prensa, Marisela aseguró que su relación con el Buki no tiene ninguna similitud, con la relación sentimental que tuvieron Sasha Sokol y el productor Luis de Llano. No voy a decir nada malo de Marco porque no tengo nada malo que decir, no para nada, él era mi novio. Y es que recordemos que Sasha Sokol mantuvo una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14, mientras que Luis tenía 39. La conocida Dama de Hierro reconoció que ella no sabe perfectamente qué sucedió entre la cantante y el productor, pero aún así confesó que ella nunca vio ningún señalamiento en el pasado por parte de su colega, por lo que únicamente hablará de su experiencia. Fue por esto que la prensa comparó su noviazgo con el Buki, a lo que Marisela rápidamente se interpuso y dijo que Marco Antonio Solís nunca se aprovechó de ella. Por esto aseguró que en esa relación que ella mantuvo con el cantante a sus 14 años, ella sabía perfectamente bien lo que hacía. Por esto dijo que ante sus ojos, Sasha también sabía lo que hacía en ese momento con Luis de Llano. 14 años, ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar. En medio de estas polémicas declaraciones, Marisela comentó que no está ni a favor de Luis de Llano ni a favor de Sasha, pero que ella siempre apoyará a todas las mujeres que hayan vivido cualquier tipo de situación, en donde le hayan hecho mal física o verbalmente hablando. Pero Marisela enfatizó su opinión diciendo que a esa edad su colega ya sabía bien lo que hacía. Además, con sus propias palabras, Marisela agregó, Yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañe a una mujer en ese aspecto, o que la lastire si ella no estaba lista, o no lo quiere o lo que tú quieras, pero también sé que una de mujer sabe lo que hace. No estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación. Marisela, a pesar de que dijo no conocer bien a fondo la situación de Sasha y Luis de Llano, sí cuestionó a los padres de la cantante por no haber hecho algo al respecto sobre ese noviazgo tan indebido en su momento. Marisela se preguntó por qué en aquel entonces los padres de Sasha no señalaron legalmente a Luis de Llano. Marisela confesó que los padres de la cantante debieron haber sido más conscientes de lo que estaba haciendo su hija. Yo creo que sus papás deben de estar más conscientes de lo que hace su hija y sí. Por otra parte, Marisela hizo énfasis en que ella cuida bastante a su hija, y que al igual que toda mamá, siempre está esa preocupación cuando ella sale de viaje o está lejos de su lado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.